Palabra de Dios Resistencia Nos encontramos con Jesús que carga con la pesada cruz de nuestros pecados Sin embargo, nosotros muchas veces no queremos nos disponemos a la cruz de nuestra sangre Me pongo mis ojos a los hombres De confiarme, pedirle que me ayude El cielo me viene perfecto Tuya palabra hizo cielo y lleno No me da nada de verales ni caigan Ni que se vuelva Y cuando hay que vivir en los sueños Todos levanto Mis ojos a los hombres ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.